¡Estén listos! ¡Te abatiré! ¡Me hace cosquillita! ¡Juguete Dudu Pop! ¿Qué es este sonido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Chuck! ¡Nada mužuera!. ¡Huyamos de aquí! Bueno ¡Sin chances! ¡Sal! ¡Ayúdame! ¡Estén listos! ¡No molestes! ¡Toma eso! ¡No significa nada! ¡Ay! ¡Muévete! ¡Qué risa! ¡Bien hecho! ¡Toma eso! ¡No lo voy a dejar así! ¡Otra vez! ¡No se puede hacer nada! ¡Toma eso! ¡No lo voy a dejar! ¡No lo voy a dejar! ¡No lo voy a dejar! ¡Se han defendido! ¡Es mi turno! ¡Sí! ¡Gonamos! ¡Ups! ¿Cómo te atreves? ¡Ya empezamos! ¡Estén listos! ¡Ay! ¡Te abatiré! ¡Dios mío! ¡Me hace cosquillitas! ¡Necesitamos ayuda! ¡Es pan comido! ¡Todavía no está terminado! ¡No significa nada! ¡Toma eso! ¡Sin chances! ¡Te abatiré! ¡¿Cómo te atreves? ¡Se han defendido! ¿Esto es todo lo que tienes? No lo voy a dejar así ¡Ataquemos juntos! ¡Muévete! ¡Es la hora! ¡Es el fin! ¡No puede ser! ¡Qué fácil!